Las 10 y 37. Es la hora en la que la región de Murcia se ha puesto en alerta. Este pedido acompañado de un mensaje informativo ha sonado en todos los teléfonos móviles. Estaba con todo el mundo mirando, madre mía, digo, ¿pero esto qué? Digo, a la cárcel nos lleva. Entonces he visto a mi marido que le estaban, también le ha salido a él, dice, nena, esto es algún aviso que nos están dando de algo. Y efectivamente, lo que nos ha llegado ha sido el mensaje de prueba del nuevo sistema de alerta por emergencias impulsado por el Ministerio del Interior y la Dirección General de Protección Civil. Estaba haciendo una mudanza y me ha pillado en la puerta de mi piso y la verdad que me he pegado un susto. En ese momento estaba conduciendo, entonces he oído el pitido y no he cogido el móvil, claro, después lo he visto. Aunque como en todo ha habido excepciones. Pues también no me ha llegado nada, o sea que si hay una emergencia yo voy a ser la última de enterarse. El 112 ha notificado hoy el aviso en seis comunidades autónomas, incluida la región. Había oído esta mañana qué va a pasar. Un simulacro para comprobar que la ciudadanía se mantendría informada en caso de ocurrir una emergencia o catástrofe. Pero estupendamente, hija, me lo han aclarado y yo estupendamente, porque como soy mayor, pues no lo entiendo mucho, pero fenomenal. Me ha encantado porque así se ve las cosas y más las personas mayores. Nos puede ayudar bastante porque la gente mayor tampoco es ágil a la hora de los teléfonos. La gente mayor que no tiene redes sociales sí que sería útil. Ya que no hay mejor manera de asegurar la difusión que a través de la herramienta con la que pasamos más tiempo al cabo del día, nuestro móvil.